Buenas tardes, vamos a para los 273 de 365, como estamos rematando la fiesta, habíamos estado de carrozo y se lo ha hecho un poquillo tarde. ¿Qué más da si fuese un ave o una nube? ¿O un perro acostado al sol de abril? ¿Qué más da un atardecer de agosto si he de atardecer sin ti? En la silla quebrada de mis recuerdos descansan mis penas. No sacian mi hambre, comidas ni cenas. Sentado en el quicio de la puerta de tu alma, esperando en ese caso una palabra, una mirada. Esperando unas letras heridas de muerte. Ni dioses ni cielos aplacan en mi alma la sed de ti. Nos vemos mañana.